Vaya este gran salud para todos mis compositas, de este guaso con ojota que brinda muy a menú. La maruja tiene un nudo, los tapestes los tiene en el suelo, igual vamos a echar el pelo, ahí veremos que pasa, unas buenas cuecas en casa con la fonda de la caramelo. Y vos aquí te vayas, aquí vayas a flamear, cuidadito que vas a salir de casa, y estoy amarrado aquí, aquí estoy bien amarrado. Por favor, estoy bien amarrado, eso mierda, por fin, que me pasa, por fin, por fin tengo la oportunidad, y te la voy a hacer cantadita. ¿Qué hay a cantar vos? Sí, por fin te tengo en la casa, no vayas a poder salir, que siga la cuarentena, pues a que vayas a sufrir. A vos te digo, maruja, suéltame luego nomás, con tanto concilamiento, me creció la sasa y lia. Ya, suéltame, suéltame. Ya, 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 pero, pero yo, yo te voy a suéltate, pero con una condición. Qué guay, querida, qué guay. Que cuando te sueltes vos no hay ponía una pata fuera en la calle. Y no, te lo ocurre, te lo ocurre. Pero, perjuco, es que se te van a hacer el testeo, y si salís positivo, ahí está el peligro, pues. No, nunca peligro, nunca, o sea, nunca voy a salir positivo, si yo, mira, si yo, mira, si yo, mira, para que se pide nunca positivo, yo me lavo las manos, mejor que Poncio Pilato, y para que se pide, me baño en acuario paternario. Y por último, te zambullo las patas en el prediglúcio. Os pide el permiso, la canicería, huevón. Puta el huevón, porfiao.